¿Qué tal amigos de ONCE? El día de hoy les traemos algo de lo que nos dejó la fecha 3 de la Liga Femenil. ¡Acompáñenme! Pumas venció a rayadas por un marcador sorpresivo de 3-0, siendo una de las peores goleadas en contra de las regias. Vamos a recordar otras más. En el Apertura 2017, el Atlas se impuso a rayadas por 4-2 en Colomos, esto de la mano de Alicia Cervantes, quien colaboró con un hat-trick. Pachuca le propinó el mismo marcador a las albiazules en el Hidalgo, duelo donde Sveidi Salazar consiguió un par de anotaciones. El mismo marcador de 4-2 se presentó en octubre del año pasado, cuando Chivas la sorprendió en el BBVA, nuevamente Alicia Cervantes fue la figura. Pero la peor goleada que han recibido las de azul y blanco fue obra de Tigres, que en el Apertura 2017 les ganaron por 4-1 en el Uni, juego donde Katy Martínez anotó dos veces. Amigos, recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Once Diario, ahí tenemos la mejor cobertura de la Liga Femenil. Les mando un saludo.